Desde que yo nací, he querido encontrar algo que motive en mí existir. Pero todo en la vida es difícil, nada, nada te regalan, tú lo tienes que buscar. Nada, nada te regalan, tú lo tienes que pagar, y es difícil. Música Todo lo que yo viví no lo quiero olvidar, tengo que darle más a mi existir. Pero todo tiene un precio y es morir. Nada, nada te regalan, tú lo tienes que buscar, nada, nada te regalan, tú lo debes de pagar. Y es difícil, es difícil. Música Gracias.